mismo nombre, fíjense que aparece acá abajo, sistema nervioso autónomo, esos ganglios que están conectados forman parte de este sistema, el autónomo, y este sistema autónomo realmente es muy importante porque es una porción del sistema nervioso donde hay partes periféricas, pero también hay partes centrales de este sistema autónomo, se llama así porque se encarga de regular todas las funciones involuntarias del cuerpo, es decir, se encarga de regular prácticamente todo, lo único que no controla es la parte motora, la parte, digamos, de la locomoción del individuo, la postura y la locomoción, nada más, es lo que podemos controlar nosotros de manera voluntaria, de manera voluntaria nosotros, los animales, lo único que podemos controlar es la parte del aparato locomotor, solamente, solamente podemos controlar el aparato locomotor, todo el resto de las funciones del cuerpo se regulan gracias a este sistema nervioso denominado, es una parte, ¿no es cierto?, es una división más funcional, no tanto anatómica, pero esta parte denominada sistema nervioso autónomo es una porción que se encarga de regular prácticamente todo, menos lo vinculado al aparato locomotor. O sea, por decir algo muy obvio, el latido cardíaco, digamos, para que el corazón se contraiga, se relaje, lo haga con determinada frecuencia, con determinada fuerza de contracción, se maneja solo, eso yo no lo puedo regular, yo no puedo voluntariamente influir sobre el funcionamiento del corazón, ni de los vasos sanguíneos, ni del estómago, ni del intestino, ni del aparato reproductor, ni del tamaño de la pupila, ni prácticamente todo se regula gracias a este sistema nervioso denominado sistema nervioso autónomo, ¿sí? ¿Por qué autónomo? Porque se maneja solo, no puedo regularlo de manera voluntaria, ¿sí? Lo único que puedo regular de manera voluntaria es esto, el sistema somático, es decir, todo lo vinculado a la locomoción. Lo único, lo único que pueden hacer ustedes, lo único que pueda hacer un caballo, lo único que pueda hacer un perro, un gato, un roedor, una vaca, una especie que se les ocurra. No pueden regular las cuestiones autónomas, ¿sí? Eso se regula de manera automática dependiendo las necesidades fisiológicas. Entonces, este recuadro que ahora quedó medio oculto, medio tachado, a ver si borramos un poquito, vamos a borrar acá, este recuadro que aparece acá abajo, fíjense que está como separado, pero es una clasificación un poco más funcional. Esta es la clasificación clásica, típica, anatómica. Eso es lo que va a aparecer en todos los libros. No quita que esto no aparezca en los libros de anatomía, pero es una clasificación un poco más funcional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay partes del sistema nervioso autónomo, que son del sistema periférico, y hay partes también que son del central, y también pasa con el somático. Hay partes centrales y partes periféricas, ¿no? Esto está todo conectado. A eso vuelvo a repetir lo mismo, está todo conectado. Después vamos a ver un poquito más en cuestión esto, que es un sistema nervioso que ustedes lo tienen que conocer, más allá que no lo van a poder regular voluntariamente, ni tampoco los animales, pero sí ustedes van a poder influenciar su funcionamiento cuando conozcan la farmacología. ¿Sí? De acá a un par de años ustedes van a empezar a estudiar la farmacología. Es decir, todos los fármacos que ustedes van a tener a disposición para poder hacer determinados tratamientos. ¿Sí? Preventivos, curativos, lo que sea. Entonces, en ese momento ustedes van a empezar a ver cómo pueden, utilizando determinados fármacos, regular funcionalmente este sistema autónomo. ¿Sí? Este sistema autónomo se puede manejar, o se puede más o menos influenciar gracias a la farmacología. ¿Sí? Y también hay otras terapias que pueden utilizarse, pero generalmente lo más común que haga el veterinario, como también hace el médico humano, es echar mano a la farmacología. Es decir, bueno, si el corazón late mucho o tiene presión arterial alta, ¿lo podemos regular voluntariamente? Y no, yo no le puedo decir al paciente, por ejemplo, si fuese un médico humano, che, fíjate de bajarte un poco la presión porque la tenés alta. No se puede hacer eso. Entonces, le tengo que dar pastillas. Le decir, che, tomate una a la mañana, una a la noche antes de dormir, esto te va a mantener la presión sanguínea más abajo, entonces vas a estar mejor. Es lo mismo que van a hacer ustedes con los animales. Como no se puede regular voluntariamente, ustedes van a echar mano a la farmacología. Y hay montones de fármacos que ustedes van a conocer, van a conocer el mecanismo de acción de esos fármacos y van a saber cómo se pueden utilizar para, por ejemplo, regular la presión arterial, regular el atiocardíaco, regular el movimiento del intestino, regular el tamaño de los bronquios. Todo eso tiene que ver con el control del autónomo. Se llama así, nervioso, sistema nervioso autónomo, porque regula prácticamente todas las funciones del cuerpo menos la parte voluntaria, es decir, la parte vinculada con la locomoción. Bueno, esto es más que todo de histología, por eso no me voy a, debería explicarlo bien, a veces hay preguntas, creo que en la guía que les mandaron hace un tiempito está, hay una pregunta de eso, vinculado al tejido nervioso, pero esto es más de histología, una materia que estudia la anatomía, pero bajo el microscopio. Esto también internacionalmente se sabe que hay el tejido nervioso, que sabemos que está principalmente formado por neuronas y por células de la glía, son las dos células fundamentales, estas células se disponen de determinada forma, y eso hace que en el tejido nervioso aparezcan, cuando uno observa cortes principalmente, en el tejido nervioso, cuando uno hace determinado tipo de cortes, aparezcan como dos coloraciones diferentes, como las que estamos viendo acá. Ahora, estos son todos cortes sacados del libro, no me acuerdo de cuál, pero fíjense, acá estamos viendo un corte, no importa ahora qué estructura estamos viendo, ni demás, pero fíjense que se ven dos colores bastante diferentes, un color más oscuro, más grisáceo, un color más blanquecino, más amarillento, como se ve acá, ve acá, tenemos otro preparado anatómico, donde también se observan claramente dos coloraciones, bueno, esto está procesado de determinada forma, que pareciera que es más amarillento, esto también se nota, ven, que hay dos colores distintos acá, hay cosas que son más blancas, hay cosas que son más grises, ¿por qué se ve así eso? Esa distinta coloración en el tejido nervioso, eso se ve así porque las células se disponen de determinada forma, ¿no? Se organizan de determinada forma, estas palabras las que se usan internacionalmente en todos lados, la sustancia gris y la sustancia blanca, antiguamente se llamaba materia gris y materia blanca, ahora se habla de sustancia gris y sustancia blanca, ¿por qué se ve gris? ¿y por qué se ve blanco o blanquecino o algo amarillento? Se ve gris principalmente porque en esos lugares están ubicadas los cuerpos de la neurona, es decir, si volvemos a esta imagen, esto, esta parte es donde se amontonan, cuando se amontonan muchos, 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 muchos cuerpos neuronales, lo que vamos a observar es esta coloración, este color grisáceo, ¿sí? Este color así, más opaco, más grisáceo, eso es porque hay multitud de cuerpos neuronales amontonados, ¿sí? Los cuerpos de las neuronas con dendritas, porque las dendritas están ahí pegaditas a los cuerpos neuronales, y puede también llegar a haber axones, puede haber también axones, es decir, esa prolongación larga, pero si hay, esos axones no tienen esa envoltura de mielina, no están envueltos, recubiertos por esos, por esos estuches, ¿no es cierto? Denominados vainas de mielina, no hay en esos lugares. Siempre van a encontrar, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, células de la glía, esas células están desparramadas absolutamente por todos lados, por todos lados, van a ver que hay acá en la sustancia blanca, en el sistema nervioso periférico, en todos lados hay células de la glía, ¿sí? ¿Por qué entonces se ve gris? Porque hay acúmulos de cuerpos neuronales, ¿sí? Las neuronas, esa zona podríamos decir que es la parte más compleja, ya sabemos que las neuronas, como también ocurren en otros tejidos, pero principalmente el tejido nervioso es uno de los que más se usa como ejemplo, las neuronas no tienen la posibilidad de regenerarse, ¿sí? Si se mueren las neuronas, como pasan todo el tiempo, todo el tiempo se están muriendo neuronas en nuestro cerebro, en el cerebro de los animales, a veces le ayudamos un poquito para que mueran más rápido, por ejemplo, consumiendo alcohol, fumando, ingiriendo sustancias más tóxicas y un poco más prohibidas, podríamos decir, bueno, todo eso genera muerte neuronal más acelerada, además que puede haber alguna enfermedad previa, ¿no? Pero las neuronas no tienen la posibilidad de regenerarse, es decir, si se muere la neurona no aparece otra neurona ahí rápidamente, una hija, ¿no? Entonces, eso genera, empiezan a aparecer ciertos trastornos, pero lo que sí tiene una gran plasticidad y se sabe también que hay células, hay lugares también del cerebro que se han encontrado neuronas con capacidad de división, es decir, que quedan neuronas con esa posibilidad de seguir subdividiéndose, pero son lugares realmente muy puntuales, no en todo el sistema nervioso. Entonces, generalmente, cuando se mueren las neuronas, los cuerpos neuronales son reemplazados, podemos decir, como una especie de citatriz, donde hay reconexiones, ¿no? También hay conexiones nuevas, pero no se generan nuevas neuronas, en la mayor parte del sistema nervioso. Entonces, se ve gris porque ahí están amontonadas cuerpos neuronales, y por otro lado, en aquellos lugares donde se ve más claro, donde se ve más blanco, es porque justamente en esos lugares no están los cuerpos neuronales, solamente están las prolongaciones, principalmente son prolongaciones de los axones, esa prolongación larga que tiene, y están envueltos por mielina, y además hay células que acompañan, que son las células de la glima. Eso es lo que ocurre en el sistema nervioso central, acá está, sistema nervioso central. En el periférico ocurre algo más o menos parecido, pero en el único lugar donde aparecen partes grises, podríamos decir, son en los ganglios. Los ganglios son acúmulos de cuerpos neuronales, y además hay glía, células de la glía. Y en los nervios no hay tejido gris, en los nervios no, porque los nervios son acúmulos solamente de prolongaciones, de axones, ¿no? No son, no hay ningún tipo de cuerpo neuronal, no está ahí el cuerpo de la neurona, donde están todas las organelas ahí adentro, donde está el núcleo, el núcleo, y todas esas cosas que sabemos que existen dentro de las células. Bueno, por eso es que los nervios son solamente prolongaciones de los axones, que la mayoría están envueltas también por vainas de mielina, ¿no? La mayoría de los nervios del cuerpo tienen envolturas de mielina. Que esto es menos crítico, si se corta un nervio, depende de qué tipo de nervio, ¿no? Pero supongamos, si se corta un nervio, bueno, no es tan complejo, por la sintomatología no puede ser tan compleja, tal vez que si se lesiona, por ejemplo, la médula espinal, o si se lesiona una parte del cerebro, o del cerebelo, bueno, porque en definitiva lo que se está lesionando no es una prolongación de la neurona, no se está lesionando en sí el cuerpo neuronal. Entonces los nervios tienen cierta capacidad de reparación, de regeneración, hay un crecimiento, se pueden llegar a reconectar también los nervios cortados, hay un proceso lento, pero no es tal vez tan drástico como si se lesiona partes de, no es cierto, del sistema nervioso central, que es más complicado. Tenemos que pensar que el sistema nervioso central, que son los órganos de comando, el encéfalo y la médula, son realmente muy importantes, es como pensar que, es como el disco rígido de una computadora, y eso va a controlar a todo el resto. El sistema nervioso periférico, podríamos compararlo como si fuese con el mouse, con el teclado, con una camarita que tenemos ahí externa, bueno, si se rompe algo de eso, bueno, no es tan complejo como si hay una lesión en el disco rígido de una computadora, si se quema el disco rígido de una computadora, y bueno, prácticamente todo este sistema no va a estar funcionando. Eso es lo que más o menos, a grandes rasgos uno puede comparar la importancia de una cosa con la otra. ¿Se va entendiendo? ¿Hay dudas? Yo no voy hablando como un loco, acá no tengo idea, si ustedes están entendiendo algo, si más o menos queda clara la cosa, no sé, no hay duda, no hay pregunta, no tengo idea. Sí, pero se va entendiendo bastante bien. Bien. Sí, se entiende. Está bien. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá esto también, esto es una división más funcional que otra cosa, pero va muy de la mano con lo que explicamos recién, ¿sí? el sistema encargado de controlar toda la parte autónoma, fíjense lo que aparece entre paréntesis, no son todas las funciones vitales, ¿sí? Son todas las funciones vitales, ¿no? La respiración, la circulación, hay que todo lo que no se puede controlar de manera voluntaria, por eso es tan importante el sistema nervioso autónomo, ¿no? Tan importante porque nos mantiene básicamente con vida, por eso es comprender el significado y comprender un poco la anatomía de este sistema denominado sistema nervioso autónomo. Y por otro lado está todo el resto del sistema nervioso que se encarga de controlar todo lo que es voluntario, todo lo que es voluntario, como son principalmente la cuestión vinculada a la parte del aparato locomotor, ¿no es cierto? El aparato locomotor. Más allá que aparezcan algunas cuestiones vinculadas a lo que nos permite conectarnos con el medio ambiente, con el medio en el cual estamos inmersos, ¿no? Pero de alguna manera hay ciertas cosas que no se pueden regular tampoco desde estas sensaciones que estamos viendo acá, de estos órganos sensoriales. Entonces, por eso es tan importante comprender esta cuestión, la cuestión funcional y la cuestión también anatómica. Acá estamos viendo un poquito un esquema muy básico, muy general de cómo está organizado el sistema nervioso. Fíjense, este es un... Está sacado un libro viejísimo, pero es como un mapa, más o menos, faltan un montón de partes, pero para no hacerlo tan complicado, acá tendríamos el encéfalo, el encéfalo y la médula espinal, que está conectado, lógicamente, todo está conectado. ¿Ven? La médula espinal que va... Tenemos que imaginarnos que esto va por dentro de la columna, ¿sí? Va todo este cordón nervioso que es la médula dentro de la columna y llega un momento que se empieza a afinar, se hace cada vez más chiquitito y se extingue, básicamente. No hay médula espinal dentro de la cola. De ninguno de los animales hay médula espinal dentro de la cola. Sí llegan nervios, pero no llega la médula. Y bueno, entonces estos cordones que estamos viendo acá, todos estos cordones que están graficados así nomás, ¿no es cierto? No se ven así en la realidad. Pero bueno, tratan de representar un poquito lo que son los nervios. Los nervios que salen del encéfalo son los nervios craneanos, que son 12 pares, o sea, tenemos 24 nervios que salen del encéfalo y después tenemos los nervios que salen desde la médula. Que ven que también lo hacen de manera segmentaria. Ven, están saliendo de un lado, del otro, ¿sí? Y estos nervios salen por los agujeros intervertebrales, por los agujeros que hay entre vértebra y vértebra, van saliendo de manera así por segmentos. Y esos nervios son los que van a básicamente permitir que el animal esté conectado, todo el tronco básicamente, todo el cuerpo del animal esté conectado con el medio externo y también pueda regular todas las funciones internas del cuerpo. Gracias a, fundamentalmente, la médula espinal y los nervios que salen de la médula. El encéfalo y sus nervios, el encéfalo y los nervios se encargan básicamente o fundamentalmente del control de estructuras vinculadas a la cabeza. Los nervios encefálicos, los nervios craneanos que salen de acá, se encargan principalmente de regular todas las funciones vinculadas a la cabeza en sí. Bueno, el cerebro sabemos, el encéfalo sabemos que regula todo, ¿no? Pero, en definitiva, los nervios que salen de acá son destinados principalmente a estructuras propias de la cabeza. Hay algunos de los nervios craneanos o nervios encefálicos que abandonan el cráneo y también se van a controlar otras estructuras del tronco del animal, pero son los menos. Acá aparece uno que lo van a tener que estudiar mucho, ese nervio. No se alcanza a leer bien qué dice, pero se llama nervio vago. ¿Sí? Son pares. Todos estos nervios que salen del encéfalo, igual que los nervios de espinal, son todos nervios pares. Hay de la derecha y de la izquierda. Bueno, el nervio vago es uno de los más importantes que sale del cráneo, del encéfalo, sale desde un agujero del cráneo y se destina a controlar montones de funciones de la cabeza, pero también un montón de funciones del cuerpo del animal. Por eso se llama nervio vago, porque es muy difusa la distribución que tiene, va por todos lados, anda metido por todos lados el cuerpo del animal, estos dos nervios, el vago derecho y el vago izquierdo. Entonces, bueno, todos estos cordones tratan de representar nervios, ¿sí? Los que están saliendo del cerebro o del encéfalo son nervios craneanos o nervios encefálicos y los que salen de la médula son todos nervios espinales. Son todos realmente, son muy numerosos. Nosotros muchas veces nos enfocamos en esta zona que estamos viendo acá, que es el plexo graquial, donde surgen todos los nervios que se destinan al miembro torácico, también algunos nervios que van a la pared del tórax, y además acá también tenemos otro paquete de nervios muy parecido que se destina al control nervioso de los miembros pélvicos. Se llama plexo lumbosacro. Esto se llama plexo braquial y esto que está acá se llama plexo lumbosacro. ¿Sí? Porque están saliendo nervios de la zona lumbar y sacra de la médula, se están amontonando ahí los nervios, se están interconectando, y esos nervios son los que se destinan para controlar todas las funciones del miembro pélvico, y esto se repite de ambos lados. De un lado derecho a un lado izquierdo, y lo mismo pasa con los plexos braquiales. Hay dos plexos braquiales y dos plexos lumbosacro. Bueno, y acá estamos viendo, esto es realmente muy complejo, porque en todos los libros de anatomía realmente no hay una buena representación de lo que es el sistema autónomo. El sistema autónomo es el que se encarga de todas las funciones vitales, de todas las funciones, digamos, automáticas, por eso tiene este nombre, y es básicamente lo que nos mantiene a nosotros, a los animales con vida, porque regula, como vimos en esta diapositiva, regula, ven todas estas funciones que son realmente vitales. Son vitales. Lo que estamos viendo acá, que este esquema es bastante complejo, son las dos divisiones que a su vez tiene el sistema autónomo. El sistema autónomo tiene dos partes, dos partes que trabajan juntas, como estamos viendo, todo trabaja junto, y el sistema autónomo tiene dos divisiones que trabajan juntas, trabajan básicamente como de manera balanceada o en equilibrio para tratar de regular todas estas funciones, todas estas funciones vitales, y mantenernos, ¿no es cierto?, dentro del límite fisiológico. ¿Cómo se llaman las dos partes que tiene el sistema autónomo? Simpático y parasimpático. Eso también lo van a encontrar en todos los libros de anatomía, en todos los libros de fisiología. Estas dos partes del sistema autónomo lo que hacen es trabajar en conjunto, autorregularse entre sí, para poder controlar las funciones de los distintos aparatos y sistemas, menos el aparato locomotor, digamos, influyen relativamente poco en el sistema locomotor, ya que hay alguna influencia, pero influyen relativamente poco en el aparato locomotor. Entonces, este esquema que estamos observando, la médula, esto es la médula, acá le han puesto otro color para poder marcar principalmente una partecita del autónomo, le han cambiado el color, más oscuro, pero la médula espinal llega hasta por acá, cerca de la parte sacra de la médula, hasta ahí llega. Bueno, y ahí está el cerebro, el encéfalo, y esto que está ahí es el encéfalo, y estamos viendo algunos nervios también, algunas cosas medias complejas, ¿no? Es bastante complicado esta parte. Si empezamos por la porción parasimpática del sistema autónomo, que es una partecita, ¿no? Una parte del sistema autónomo, una parte parasimpática, hay nervios del encéfalo que tienen, ¿sí? Estos son los números que tienen los nervios craneanos. Los nervios craneanos son del 1, del número 1 al número 12. Siempre se escriben en números romanos, ¿sí? Del 1 al 12 son los nervios craneanos. Cada uno tiene asignado un número y cada uno tiene asignado un nombre, ¿sí? Cada uno tiene asignado también un nombre. Los únicos nervios craneanos que tienen componentes parasimpáticos son estos que están acá anotados. El número 3, el número 7, el número 9, y el número 10. El número 10, el vago, que es el nervio que le dije que lo van a tener que estudiar bastante, ahí aparece de nuevo. El nervio vago, los nervios vagos, que siempre son pares, son pares los nervios craneanos, son, tienen componentes parasimpáticos. ¿Para qué? Y principalmente para regular vísceras, estructuras viscerales que están en la cabeza, en el cuello, en el tórax, también en el abdomen. El nervio vago es uno de los principales, por eso está destacado. Acá, fíjense que ahí está marcado el nervio vago, este cordón está pintado acá, cómo va por el cuello, cómo se mete al tórax, cómo está dentro del tórax, pasa para el otro lado del abdomen, sigue por el abdomen. Bueno, es un nervio realmente muy importante que regula un montón de funciones vinculadas a estos tejidos viscerales, a estas vísceras, que son involuntarias, que no las podemos regular nosotros voluntariamente, ni tampoco los animales. Entonces, el tercer nervio craneano tiene componentes parasimpáticos, el séptimo también, el nueve también, y el diez también. Y es uno que destacamos siempre porque es un área muy largo, que está involucrado en el control autónomo de muchísimas estructuras, muchísimas estructuras. Pero no llega hasta la punta del animal, el vago. El vago termina en determinado lugar, en determinadas partes del intestino, ahí termina, pero esa terminación, el resto que queda, porque hay una parte también del animal que también necesita tener control parasimpático, está ofrecida por una parte de la médula. Una parte de la médula, esto que está ahí, son nervios que salen de la médula, nervios sacros, así se llaman, y esos nervios sacros se encargan de terminar, de aportar este control parasimpático a todas las vísceras más caudales, a todo lo que está más atrás y que el nervio vago nos llega. Pero, ¿qué es lo que pasa? Solamente es la parte parasimpática. A esto hay que agregarle además la otra contraparte, que es el simpático, porque los dos trabajan en simultáneo, los dos van a estar trabajando en simultáneo. Y la parte simpática, ¿sí? La parte simpática principalmente interviene como la porción central de la médula, es decir, el segmento que está justo como en el medio del animal. Fíjense que estoy remarcando esto que está pintado de color más oscuro, que es como la parte torácica y lumbar, toda esta parte de la médula, toda esta porción de la médula que está justamente dentro de la columna torácica y la columna lumbar, digamos, columna vertebral, ahí adentro la médula tiene, ¿sí? componentes simpáticos. Tiene componentes simpáticos que sirven para trabajar en conjunto con el parasimpático. Los dos trabajan en conjunto. Este junto con este. Es como una balanza. ¿Sí? Es como una balanza. Cuando predomina más uno, trata del otro llevarlo al equilibrio. Cuando predomina más el otro, hace al revés. Se trata de mantener en equilibrio, digamos, la información y el control de ambas partes se tratan de mantener en equilibrio como si fuese una balanza, que no predomine ni uno ni el otro. Dependiendo después de las necesidades y algunas cuestiones particulares, ¿no es cierto? Puede predominar más uno, puede disminuir el otro. Pero en general trabajan en equilibrio. Para que se den una idea, estos dos sistemas, por ejemplo, simplemente para mencionar el control autónomo del corazón, que es un órgano muy conocido. El corazón en determinados momentos va a contraerse con mucha fuerza, va a contraerse de manera muy rápida, muchas veces por minuto. Bueno, eso por ejemplo en el ejercicio. En el ejercicio se activa principalmente el simpático. El simpático lo que hace es eso, hacer que el corazón lata con mucha rapidez, que lata con mucha fuerza, para tratar de mandar sangre para todos lados. Entonces el parasimpático ahí queda como medio aplacado. Ahora, cuando está el individuo en reposo, cuando está tranquilo, cuando no hay nada, digamos, de influencia, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del ejercicio, el parasimpático va a frenar un poco el latido cardíaco, va a disminuir la presión arterial, va a hacer que el corazón se contraiga con menos fuerza. Bueno, tratando de mantener el equilibrio. Por eso les digo, estos dos sistemas trabajan juntos, simpático y parasimpático. Y lo hacen a nivel de todas las vísceras. Básicamente, el sistema autónomo regula todas las vísceras, todo donde haya tejido glandular, donde haya glándulas, donde haya músculo liso. El músculo liso, recuerden que es el que está metido en todas las vísceras, o en casi todas las vísceras. Y además el corazón, que es un músculo, una víscera muy particular. Pero estos dos sistemas trabajan principalmente, digamos en la regulación de todo lo que es involuntario. Involuntario. Piensen en cualquier aparato y sistema que se les ocurra, menos el aparato locomotor, que es lo único que podemos controlar. Todo el resto lo regula el autónomo. ¿Sí? Y el autónomo tiene estas dos partes. Simpático y parasimpático. Lo que hace uno, si uno acelera, el otro disminuye. Pensemos en el intestino, pensemos en cualquier víscera, cualquier órgano, ¿no? Entonces, lo que hace uno es aumentar, lo que hace el otro es disminuir. Y bueno, generalmente se trata de mantener en equilibrio como si fuese una balanza. Eso también lo van a estudiar muchísimo, muchísimo en fisiología. Y de nuevo, lo van a tener que entender bien para poder utilizar fármacos, echar mano a la farmacología, para poder, para poder, digamos, influenciar sobre esta parte del sistema nervioso que no podemos controlarla voluntariamente. ¿Sí? Marta ha sacado de otro libro. ¿Qué es también? Son todas bastante complejas las imágenes que hay del sistema autónomo. Fíjense que pintado de colomeo rosa que está el parasimpático y pintado de color amarillo el simpático. No es porque estén pintados en el animal, sino que simplemente para poder entender un poquito más cómo se distribuye esto, ¿no? Pero fíjense, acá tenemos el ojo, el simpático va hacia el ojo, el parasimpático va también al ojo. Las glándulas vinculadas a la lágrima tienen inervación parasimpática, inervación simpática. Ahí lo cortás. No, 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 no. Fíjense el corazón que usamos como ejemplo. Inervación parasimpática, inervación simpática. No es porque haya dos corazones, no es porque tengamos, qué sé yo, dos estómagos, no es porque haya dos hígados, no, es porque este tipo de esquema me permite entender que todas las vísceras, ¿ven? Todas las estructuras que hay, tejido visceral, es decir, células, glándula, músculo liso, todo eso que son vísceras en sí, que no podemos regularla voluntariamente, van a tener la doble inervación. Van a tener el doble control del sistema autónomo, el simpático y el parasimpático, los pulmones, la tráquea, el estómago, el intestino, el aparato reproductor, la vejiga, todo lo que se les ocurra a ustedes que sean vísceras, todas van a recibir este doble control. Lo que hace uno, el otro lo hace al revés, lo hace de manera opuesta. Bueno, y acá está de nuevo la misma explicación, ¿ven? Algunos nervios craneanos tienen componentes parasimpáticos, solamente son cuatro, y la parte sacra de la médula y la parte simpática es la porción tóraco-lumbar de la médula espinal, es decir, como la parte central, ¿ven? Que acá está pintadita la médula desde la torácica 1 hasta la lumbar 1. Bueno, toda esa parte de la médula espinal hay neuronas, ¿sí? Que son del sistema autónomo, que desde ahí se desparraman a todas las partes del cuerpo, hasta la cabeza, el cuello, las vísceras torácicas, todo lo que está dentro del abdomen, todo lo que está dentro de la pelvis, bueno, todo tiene la inervación simpática y parasimpática. Bueno. ¡Gracias!